Gracias. Bueno, este poema se lo quiero dedicar a la cueva de Altamira, a los espíritus que viven allí y que aún siguen pintando. En Altamira está la primera poesía de la humanidad. Su título es Sus ojos ven en la oscuridad. También antes de empezar quiero decir que como hay tres minutos, este poema me gustaría recitarlo despacito e interpretarlo para que lo sintáis mejor, pero es que es imposible en tres minutos. Entonces ve ahí a toda máquina. Es la guerra civil. Nos situamos en Cantabria, en un pueblo llamado Santillana del Mar. Junto a la iglesia de la colegiata hay una casa-palacio. En ella vive una niña de 14 años, Beatriz de la Serna. Está enamorada del hijo de sus sirvientes, Pedro Espósito. Desde su ventana puede ver la de él. Por las noches se asoman. Han desarrollado un lenguaje con las velas. Se hacen señales con el candí. Pedro la lleva al bosque. Le enseña su mundo. Una vez el padre los pilló junto. A ella le dio una bofetada. Y a él le dijo, como te vuelve a ver con mi hija, te meto dos hostias. Aviones italianos bombardean el pueblo. Pedro, el palacio de Beatriz está ardiendo. El ejército nacional avanza por las calles. Los paisanos huyen a los bosques. Pedro y Beatriz han cogido un caballo y han escapado. Los soldados han dado cuenta y los persiguen. A dos kilómetros de Santillana del Mar, las balas han alcanzado su caballo. Han caído rodando, monte abajo, hasta la entrada de una cueva. Han entrado. Pedro ha encendido su mechero de gasolina. Caminan por una galería, desnudos, de la mano. Se han tumbado en el suelo. Él la ha besado. Es su primer beso. Están escuchando. Están mirando al techo. Y están descubriendo pinturas de bisontes, ciervas, cabras y caballos. Escuchan cánticos, flautas, tambores. Sonriendo comienzan a bailar. De repente escuchan a los soldados. Están diciendo, han entrado en la cueva. Entremos a por ellos y los matemos. Malditos rojos. De un pasillo de la cueva están saliendo hombres, mujeres y niños con pieles. El hombre más viejo lleva una máscara. Se ha acercado a ellos y le ha dicho, Estéis muertos. Bienvenidos al mundo real. Las balas que alcanzaron vuestro caballo, alcanzaron también vuestro corazón. De repente, los dibujos de la cueva han bajado al suelo y se han hecho realidad. Un niño sonriendo le ha entregado un caballo a Pedro. Y le ha dicho, salid fuera y buscad vuestra estrella. La manada de bisontes han salido trotando de la cueva y han aplastado a todo el ejército. Las cabras y las ciervas van volando hasta derribar los aviones. Del momento se ha parado el mundo. No hay violencia, solo paz. Pedro y Beatriz galopan por los cielos. No se sabe dónde estarán. Su corazón no lo han perdido. Ahora y siempre se amarán. Gracias.